Hola de nuevo, soy Ferregrino y el día de hoy te quiero contar las 10 cosas que me hubiera gustado saber a mí antes de comenzar a aprender Python. Va a haber código y va a haber mucha terminal. Son cosas que de verdad creo que te van a ayudar a ti si vas comenzando con Python. Y aunque no vayas comenzando con Python, espero al menos enseñarte algún truco nuevo. La primera cosa que me hubiera gustado a mí saber es que puedo manejar entornos virtuales utilizando PyEnv. Aún recuerdo cómo comencé a trabajar con Python en mi primer trabajo, en el trabajo anterior en el que tuve que utilizar Python. El primer día instalé Python, pero de alguna manera logré eliminar el entorno de escritorio de mi laptop. No me preguntes cómo, pero la cosa es que llegó un momento en el que solamente podía utilizar la PC utilizando la consola. Si tan solo en ese momento hubiera sabido sobre esta herramienta que se llama PyEnv, que es una herramienta que te permite manejar múltiples versiones de Python simultáneamente dentro de tu computadora, sin mayor complicación. Esto es particularmente útil cuando trabajas en varios proyectos que requieren de diferentes versiones de Python. Pero sin duda, creo yo que también te puede beneficiar a ti si vas llegando recién al lenguaje. Tener PyEnv instalado en tu computadora te ahorrará muchos dolores de cabeza. También será un salvavidas para ti que vas comenzando, que eres un principiante, y puedes llegar a tener miedo de hacer algo incorrecto con tu instalación de Python. PyEnv hace sencillo instalar diferentes versiones de este lenguaje. Puedes alternar entre ellas utilizando solamente la línea de comandos, como te muestro aquí. Aprender sobre PyEnv es definitivamente una de las cosas que me hubiera gustado a mí saber antes de comenzar a programar. Me habría ahorrado la molestia, desde el primer día de mi trabajo hasta hoy. Y es que hace la gestión de diversas instalaciones de versiones de Python muy fácil. La segunda cosa que me hubiera gustado a mí saber es que es muy, pero muy fácil crear entornos virtuales. Y es que los entornos virtuales en Python son esenciales para mantener diferentes dependencias y versiones de paquetes para cada proyecto, de manera aislada. Esto significa que puedes tener diferentes proyectos en tu misma computadora. Si ya sabes que puedes tener diferentes versiones de Python, también puedes tener diferentes proyectos sin que las dependencias tengan conflicto entre ellas. Esto se hace a través de una cosa que se llama BNB, que es una herramienta estándar que viene integrada dentro de Python para crear entornos virtuales. Es sorprendentemente simple y efectivo. De hecho, te puedo mostrar así, estás viendo en la pantalla, cómo crear un entorno virtual y cómo acceder a este entorno virtual. Una vez activado el entorno, cualquier paquete que instales utilizando PIP, que es la herramienta para gestionar paquetes dentro de Python, se va a mantener dentro de tu instalación. Manteniendo otras instalaciones de Python limpias y ordenadas. De nuevo, esto es especialmente útil cuando trabajas en múltiples proyectos o cuando diferentes proyectos requieren de diferentes versiones de los mismos paquetes. La cosa número 3 que me hubiera gustado a mí conocer es que puedes utilizar esta línea de comandos, esta instrucción python-c, para ejecutar de forma rápida código en Python. Esta herramienta la utilizo mucho, particularmente para verificar qué versión de Python estoy utilizando, además de en qué entorno virtual me encuentro. El comando python-c es una herramienta increíblemente útil, que te permite ejecutar código Python directamente desde la línea de comandos. Esto es particularmente útil para ejecutar rápidamente pequeños fragmentos de código sin necesidad de crear un archivo. Por ejemplo, y de nuevo en el caso de uso que yo le doy y que sin duda te va a resultar a ti muy útil, es este, para saber qué versión de Python estás utilizando en ese momento. Además, también te dirá si estás dentro de un entorno virtual, porque vas a ver la dirección de tu entorno virtual ahí mismo. Este comando muestra rápidamente la ruta del ejecutable de Python que estás utilizando. De nuevo, es una forma simple pero efectiva de asegurarte de que estás utilizando el Python correcto. Saber esto puede ayudar a evitar que ejecutes scripts con la versión incorrecta del lenguaje, lo cual puede llegar a errores inesperados. La cuarta cosa que me hubiera gustado saber es la existencia y sobre todo la importancia del comando python-m. El comando python-m te permite ejecutar módulos de Python como si fueran scripts. Sé que esto puede no significar mucho para ti en este momento, pero créeme que es extremadamente útil cuando necesitas ejecutar un módulo que es parte de una biblioteca, e inclusive algo que hayas escrito tú mismo. Te voy a dar un ejemplo. Puedes utilizarlo para iniciar un servidor web de desarrollo rápidamente utilizando el siguiente fragmento. Sí, así como lo oyes, Python tiene un servidor bastante sencillo HTTP y lo puedes echar a andar con un solo comando. Este comando inicia un servidor HTTP en el puerto 8000, que sirve los archivos que están en el directorio actual. Esta podría parecerte una herramienta no tan útil en este momento, pero tal vez más adelante te pueda servir. Además, acabamos de ver otro uso. Para crear un interno virtual utilizas python-m vnv, seguido del nombre del entorno virtual. Y es que vnv es un entorno, es un módulo de Python que viene instalado con el lenguaje. Otro uso que yo le suelo dar es que cuando instalo nuevos paquetes de Python, suelo utilizar este comando python-m pip install y el paquete de Python que quiera instalar. Esto solamente para confirmar que los he estado instalando en el entorno correcto. La quinta cosa que me hubiera gustado a mi saber es cómo ejecutar código de Python. Y bueno, estoy hablando del punto de entrada de los programas. Y es que como Python es un lenguaje interpretado, el código de Python típicamente se ejecuta desde un archivo. Con un archivo de ahí, no necesitas compilarlo. Este archivo a menudo se le denomina punto de entrada. Cuando estamos trabajando con un script simple, esto puede ser tan sencillo como tener un archivo llamado main.py con tu código y ejecutarlo de la terminal de la siguiente manera. Eso sí, el archivo no necesita tener una convención de nombres, puede llamarse cualquier cosa. El archivo que ejecutes será tu punto de entrada, mantén eso en consideración. Para aplicaciones más grandes, es común tener una función, que la gente suele llamarla main, pero de nuevo esta no tiene que tener un nombre exclusivo, que encapsula la lógica de ejecución de tu programa. Esta función también suele estar protegida por una declaración if, para asegurar que solamente se ejecute cuando el script se ejecute directamente, utilizando Python-m, por ejemplo. Y no cuando lo estás utilizando como parte de otro módulo, importándolo. Teniendo este patrón, este if, file equals sequence main, no solamente te ayuda a organizar mejor tu código, sino también permite que tus scripts puedan ser importados desde otra parte del programa sin necesidad de que se ejecuten directamente. Esto funciona por un truco, porque cuando se llama directamente la variable guión bajo guión bajo name guión bajo guión bajo, tiene la cadena main como valor. Ese es un truco de Python. La sexta cosa que me hubiera gustado a mí saber es que la indentación es realmente importante, y debe ser consistente al menos dentro de un solo bloque, dentro del mismo bloque. Una de las características más distintivas de Python es que utiliza la indentación para definir bloques de código, en lugar de como otros lenguajes que utilizan llaves o corchetes. La indentación adecuada no es solo una cuestión de estilo en Python, es crucial para que tu código se ejecute correctamente, como tú lo deseas. Cada nivel de indentación define un nuevo bloque, y todas las líneas del código dentro de un mismo bloque deben tener la misma cantidad de indentación. Pero, eso no quiere decir que todo el archivo tenga que tener la misma indentación. Como puedes ver en este ejemplo, tenemos diferentes niveles de indentación. El código es un desastre, sí, pero aún así funciona. Eso sí, esto no es para nada recomendable. Si por otro lado, la indentación es inconsistente dentro de los mismos bloques, Python te va a lanzar un error, lo cual puede llegar a resultarte bastante frustrante. Siempre asegúrate de mantener niveles de indentación consistentes, no solamente dentro de un mismo bloque, sino en todo el archivo y en todo tu código. El nivel de indentación recomendado es de cuatro espacios. Pero de nuevo, no estás restringido a cuatro espacios, puedes poner cualquier otra cosa siempre y cuando seas consistente. La séptima cosa que a mí me hubiera gustado saber es que se permiten puntos y comas, pero no se recomiendan. A diferencia de otros lenguajes, en donde los puntos y comas son necesarios, en Python se pueden utilizar para separar múltiples declaraciones dentro de una sola línea, como puedes ver en este código. Sin embargo, el utilizar puntos y comas generalmente se desaconseja, ya que va en contra de la filosofía de Python de simplicidad y legibilidad. Python está diseñado para ser legible y directo, y mantener las declaraciones en líneas separadas promueve precisamente esta claridad. Es mejor adoptar este estilo limpio y legible, en lugar de llenar tu código de puntos y comas innecesarios. De nuevo, no te van a dar error en la mayoría de los casos, pero no es necesario que los pongas. La cosa número nueve que a mí me hubiera gustado saber es que puedo utilizar una cosa llamada PrettyPrint para visualizar mejor los datos. Python tiene una función Print que puedes utilizar por default dentro de cualquier archivo. Sin embargo, también existe otra que se llama PrettyPrint o Pprint, que en Python significa imprimir bonito. Esta función ayuda a hacer que la salida de tu programa sea más legible, especialmente cuando se trata de estructuras de datos grandes y anidadas. En particular, a mí me resulta bastante útil para depurar. No lo utilizo tanto en producción, pero sí para depurar. Para usar PrettyPrint, lo único que tienes que hacer es importarlo y utilizarlo como si fuera un print regular. Utilizar esta estructura o esta función PrettyPrint asegura que la estructura de datos complejos sea más fácil de entender de un solo vistazo, en lugar de que te salga un chorizo de cadena, te va a salir un poco más ordenada. Lo cual, te digo, es bastante útil durante la depuración o el análisis de datos, inclusive. La octava cosa que a mí me hubiera gustado saber es que Python tiene un depurador integrado llamado PDB. Esta es una herramienta invaluable para diagnosticar y corregir errores en el código. PDB te permite ejecutar tu código línea por línea, inspeccionar variables y ver qué es lo que está sucediendo exactamente dentro de tu programa. Puedes iniciar el depurador insertando la siguiente línea en donde sospeches que tengamos un problema con tu código. Una vez que el depurador está activo, puedes utilizar comandos como L, N, C o P para controlar la ejecución e inspeccionar las variables. Otra cosa que a mí me hubiera gustado saber sobre Python es que puedo ver fácilmente qué es lo que está sucediendo en módulos de terceros, en paquetes que instale de internet. Una de las grandes cosas de Python es que es un lenguaje de código abierto y la mayoría de los módulos de terceros están disponibles libremente para que los explores. Y la verdad es que, aunque no estén disponibles, puedes ver el código en Python que descargas. Esto significa que puedes abrir el código de fuente de estos módulos dentro de tu computadora y ver cómo funcionan internamente. Inclusive, si lo combinas con los breakpoints, te pueden ayudar bastante a entender qué es lo que está sucediendo. Entender este código puede ayudarte a utilizar los módulos o los paquetes que tú descargues de forma más efectiva y por ahí puedes aprender técnicas de programación. Por lo general, estos módulos los puedes encontrar dentro de un directorio de paquetes llamados side packages, como puedes ver en la pantalla. O bueno, también los puedes encontrar en GitHub. Te digo, muchos paquetes en Python ni siquiera hacen el esfuerzo de guardar el código fuente porque al final de cuentas estar listo, lo puedes ver dentro de la computadora en la que instalen los paquetes. Y pues ahí lo tienen. En cuanto a los comandos que les mostré ahí, para crear entornos virtuales, para entrar a entornos virtuales y demás, les dejo unos alias que ustedes pueden utilizar en sus computadoras, particularmente si utilizan Linux. Espero que estos tips y estas cosas les hayan gustado. Espero que le hayan entendido. Si no has comenzado con Python aún, échale dejo algunas de estas sugerencias que te doy. Inclusive te van a resultar útiles si ya comenzaste a programar con Python. Por otro lado, si ya tienes un poco más de conocimiento, si ya estás un poco más avanzado o avanzada en el conocimiento del lenguaje, espero que aún así te haya podido enseñar algo nuevo. Si existe algo que te gustaría a ti comentarles o recomendarles a la gente que va comenzando, para eso están los comentarios. A mí también me interesa seguir aumentando mi biblioteca de conocimiento. Así que, muchas gracias por tu contribución. Muchas gracias por venir y ver este video. Y pues nada, nos vemos la próxima. Te invito a que veas otros videos en mi canal. Cuídense mucho.